Y bien, vamos a tener hoy una pequeña charla Tratando de abordar tal vez los temas más importantes de lo que conocemos sobre las dinastías mayas Poder, guerra y sucesión, como le puse a esta presentación Bien, a mí me gusta comenzar siempre estas charlas hablando de los mayas No quiénes fueron los mayas, sino que quiénes son los mayas Porque a los mayas no se los llevó un extraterrestre, ¿verdad? Y desaparecieron por arte de magia, como a veces miramos en algunos documentales No, en realidad, bueno, aquí les puse que los mayas son solamente Una de las muchas culturas que se desarrollaron en la región que conocemos como Mesoamérica Que abarca desde el norte de México hasta Costa Rica Y el área maya específicamente abarca los territorios de Guatemala y Belice La parte oeste de Honduras y los estados mexicanos de Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Tabasco Actualmente, pues la cultura maya sigue viva Tenemos más de cuatro millones de mayablantes solo en Guatemala Otro par de millones en la península de Yucatán Por lo que podemos seguir hablando de que esta cultura sigue viva Además, solo para introducción, también les quería contar que dentro del área maya La que llamamos área maya también Los arqueólogos solemos dividir toda la región En lo que conocemos como tierras bajas, tierras altas y la costa sur Las tierras bajas es toda la parte de arriba Las tierras altas es prácticamente el altiplán Y la costa sur, obviamente, la costa del Pacífico También solemos dividir estas tierras bajas en tierras bajas centrales Que es el área de Petén Y las tierras bajas yucatecanas o yucatecas Hacia la costa del Golfo Bien, para entender un poco esto Pues las tierras bajas, aquí les puse que es la parte más extensa del área maya Se encuentra por debajo de los 800 metros de elevación Y se caracteriza por un clima de tierra caliente Mientras que las tierras altas Se caracterizan por una serie de valles intercomunicados Serranías y volcanes Producto del choque de las placas tectónicas Y es un área muy rica en minerales Por lo que fue colonizada, de primero por los españoles Hacia 1524 Bajo el mando de Don Pedro de Alvarado Y finalmente la costa sur Que está conformada por un área costera Que corre a lo largo del Pacífico Y constituye un área de comercio y movilidad humana Y se caracteriza mucho por un estilo escultórico peculiar Así como también encontrarse con idiomas pertenecientes a otras raíces no mayas No sé si ustedes han ido a la costa sur Por ejemplo a Cozumalhuapa o Tacalicabaj O el Baúl, Bilbao, estos sitios Entonces el estilo escultórico es un poco diferente A lo que encontramos directamente en los grandes sitios mayas En las grandes ciudades como Tical, Palenque, Calacbul, etc. Además de toda esta diferenciación geográfica También hacemos una cronología Muy rápidamente les puedo decir que los arqueólogos Dividimos a grandes rasgos toda la historia maya En esos tres periodos que son el Preclásico Que va del 1200 al 250 a.C. El periodo clásico del 250 al 900 Bueno, 250 a.C. al 900 después de Cristo Y el Postclásico de 900 a 1542 aproximadamente Solo para que lo tengan en cuenta Porque cuando ustedes se ponen a leer cualquier artículo de los mayas O incluso en esta charla Yo voy a estar hablando a veces de periodo preclásico, periodo clásico Entonces es bueno tener siempre en mente esta cronología Para ubicarnos en el tiempo muy fácilmente Aquí les quise poner una pequeña línea de tiempo Más o menos con los periodos que usamos en Mesoamérica Desde el periodo arcaico, el preclásico, el clásico, el postclásico Que les dije, el periodo colonial y el moderno Aquí hay también una barra con años Con fechas importantes para esta cultura maya Tenemos el año 3114 Que es muy importante porque es la fecha era Es el año de la creación para los mayas Funciona como nuestro año cero Como el nacimiento de Cristo Los mayas comenzaron a contar el tiempo Desde este año 3114 Y bueno, aquí puse 2012 También por ser como este parteaguas En esas fechas donde se decía que se iba a acabar el mundo Porque se iba a terminar el calendario Y obviamente no pasó Pero también fue una fecha importante Que nos dejaron los mayas Y aquí abajo también diferentes periodos Diferentes periodos de tiempo Con que los mayas solían contar esos días Acaecidos desde esta fecha era Y que regularmente ustedes los encuentran en la literatura Como Bactunes, Catunes, Túnez, Winales y Quines Y son diferentes periodos de tiempo Que nos dan una fecha en un formato Que conocemos como cuenta larga Que únicamente son esta sucesión de días Transcurridos desde esta fecha Y que lo solemos escribir así En epigrafía y en arqueología Por cuestiones prácticas En donde cada uno de estos números Separado por un punto Identifica uno de los periodos de estos de tiempo Yendo desde el mayor hasta el menor O sea, que serían 13 Bactunes Cero Catunes Cero Tunes, cero Guinales Y cero Quines Para ponernos un poco en contexto También podemos ver Qué pasaba en otras latitudes En Egipto, ¿verdad? Aparece la escritura hacia el año 3100 Antes de Cristo, ¿sí? Más o menos En lo que conocemos como fecha era Obviamente no había una ocupación En Mesoamérica Pero esta es una fecha mitológica Que los mayas establecieron Para el inicio del tiempo Tenemos la escritura china Hacia 1500 antes de Cristo La República Romana ¿Sí? El Imperio Bizantino En el siglo V La Independencia de Centroamérica En 1821 ¿Sí? Como pueden ver El periodo clásico Tal vez es un pequeño Bueno, una pequeña porción De toda esta línea de tiempo Tan abismal, ¿verdad? Pero obviamente fue el periodo de auge Para los pueblos mesoamericanos Y más para, en realidad, para la cultura maya ¿Sí? Porque ya en el postclásico Pues tenemos civilizaciones en el centro de México Como Tenochtitlán, ¿verdad? De los mexicas Que ya fue un imperio mucho más grande Que los mayas Y anteriormente Pues también tenemos otros colapsos Como ciudades como Mirador Que fueron tal vez Las precursoras de la civilización En las tierras bajas mayas O Caminal Juyú En el altiplano de Guatemala Que creo que todos conocemos aquí Toda la Roosevelt, ¿verdad? Y la Laguna Miraflores La desaparecida Laguna Miraflores, ¿no? Y Teotihuacan, por ejemplo En el centro de México Que era en el clásico temprano Una de las ciudades más importantes De toda el área, ¿verdad? Bien, como pueden ver entonces Entonces, en esta pequeña área geográfica ¿No? El área maya Encontramos toda una serie De estados hegemónicos Aquí pueden ver O de señoríos, ¿verdad? De ciudades-estado Toda una serie de estados Pero es un Si ustedes lo miran Es un paisaje geopolítico muy denso Tenemos cualquier cantidad de ciudades Y de señoríos, ¿no? Y cada uno de ellos Tenía interacción con todos los demás Obviamente con sus vecinos Podemos encontrar en esta gráfica Que tomé del libro de Nicolai Grube Y Simon Martin Qué tipo de interacciones tenían Estos reyes y reinas, ¿verdad? Porque también había reinas Bueno, tenemos en líneas rojas Los conflictos, ¿no? Hay muchas guerras También hay lazos familiares Que están marcados Con las líneas punteadas Contactos diplomáticos Declaraciones explícitas de jerarquía Ya que todos estos señoríos, ¿verdad? En realidad se comportaban Como ciudades independientes Pero los linajes gobernantes Siempre estaban en una lucha de poder Al más puro estilo Game of Thrones O sea, sí había Una interacción Y un Un paisaje geopolítico Muy, muy Marcado Y difícil Conflictivo También, o sea A veces pensamos Los mayas eran pacíficos Tenemos esa idea Muchas veces De la literatura ¿No? Que Pero no En realidad Eran personas De carne y hueso Como todos nosotros Había guerras Muy cruentas Había toma de cautivos Había sacrificios De todo esto Porque estos reyes ¿Verdad? Querían sustentar Ese poder O legitimar Ese poder A través de este tipo De acciones Que lo que hacían Era replicar Las acciones Que hacían los dioses Pero en cada uno De estos reinos Entonces Estaba gobernado Por la figura Del Uhulahau ¿Sí? Uhulahau Es el título Que tienen Todos los reyes Mayas ¿Sí? O los reyes Que gobernaban ¿Verdad? Esta es la variante Del signo Ahau Es una cabeza De perfil ¿No? Con una diadema real Y un punto En la mejilla También hay variantes De la cabeza De un zopilote Ahau Significa señor ¿Sí? Lo podemos traducir Como señor Bueno Y aquí hay Bueno Hay otras variantes También tenemos Variantes simbólicas Aquí tenemos La variante Del zopilote Pero con un complemento Fonético Que es la sílaba A O acá tenemos Solamente silábico Ahau De esta forma Se comporta La escritura Jeroglífica maya Donde básicamente Tenemos dos tipos De signos Los logogramas Que son signos Que representan Una palabra Por ellos mismos Como aquí Ahau Señor Pero también Signos silábicos Ah Ja Gua Que al combinarse Forman una palabra ¿Sí? Dando el mismo resultado Ahau Para señor ¿Sí? Cada uno De estos señores Bueno Era el título Tal vez más importante Pero Tenemos Un evento Político Que cambió un poco Las dinastías mayas Durante el clásico Temprano Y entraron títulos Como estos Que son Calomte O Oshin Calomte Que tal vez Provienen del centro De México Que eran Un poquito más Arriba Que los Ojulajau Que es el El título Por excelencia Para los mayas Bueno Y cada uno De estos Señoríos ¿Verdad? De estos reinos También tenía Esto Que es un Glifo emblema Un glifo emblema Que básicamente Es como un apellido Dinástico ¿Sí? Se comporta De esa forma Siempre aparece Con este prefijo Que es el prefijo Uj Uj Es Dios Ujul Ya es Un sustantivo Derivado ¿Verdad? De Bueno Un adjetivo Derivado Del sustantivo Dios Para dar Divino Y Estos glifos Emblema Se traducen Como El divino Señor De El linaje De Tikal Por ejemplo O el linaje De Calakmul O el linaje De Caminal Juyú Cualquier Ciudad Aunque no son ciudades Hay que tener en cuenta Eso Vamos a verlo Un poco más detallado Este descubrimiento Se lo debemos A esta persona Heinrich Berlín De origen alemán Quien en 1960 Pues descubre O descifra Estos glifos Emblema Que Son jerogíficos Que definen Una ciudad O una dinastía Específica En su momento Él los definió Como glifos Emblema Se sigue Utilizando Ese término Pero en realidad Sabemos que no siempre Es una ciudad Sino que en realidad Responden más A las dinastías Específicamente Porque Las toponimias Las toponimias Son un poco diferentes Funcionan diferente Al menos En escritura Jerogífica Maya Y bueno Fue uno de los Descubrimientos Más importantes Tal vez De toda esta historia Del desciframiento De la escritura Jerogífica Ya que Los sitios Más importantes Contaban con uno De estos Emblemas ¿Verdad? O glifos dinásticos Lo que nos permitió Por primera vez Identificar Glifos específicos Para cada una De las dinastías ¿Sí? Cosa que no pasaba Antes ¿No? Bien Aquí Algunos ejemplos De estos glifos Emblema Por ejemplo Acá Yashjá Este sitio En Petén Que tiene Una laguna Preciosa ¿Verdad? O aquí Kuhul Vitalajau Un sitio También en el Petén O Kuhul Bakalajau ¿Sí? Siempre se repiten Los mismos elementos Lo que va a cambiar Es el elemento central Que es el que define A la dinastía O el que nombra A la dinastía Sí, este es el grifo Emblema de Palenque La dinastía de Palenque Acá tenemos Nuevamente Kuhul Yokib Ajau Para piedras negras Bueno, aquí Kanwitznal Ajau Esto es un señor De Ucanal Y Kuhul Kantumak La dinastía De Caracol En Belice Y aunque sabemos O se han descifrado Algunos de los glifos También hay unos Que no podemos leer Todavía Tal vez la escritura Jeroglífica maya Se ha descifrado En un 80% Tal vez Hablando de porcentajes Aunque Hay cosas Todavía muy oscuras Por ejemplo Acá tenemos Sabemos que es un glifo Emblema Porque sintácticamente Está en la posición Correcta Dentro de una cláusula ¿Verdad? ¿Sí? Probablemente estos glifos Aparecen al final De las cláusulas Después de los nombres Por ejemplo Camilo Luín Divino señor De Calakmullo ¿Sí? Siempre terminan así Este por ejemplo Es el glifo Emblema de Cancuen Un sitio Por la pasión ¿Verdad? De los más importantes De Guatemala O este Que es el glifo Emblema de Kiriwa Este es el de Dos pilas No perdón De Ceibal Y este es el de Copán ¿Verdad? Sabemos que son Los glifos emblemas Porque todos tienen Kuhul Ajau Pero no podemos leer Específicamente El nombre De la dinastía ¿Sí? Bueno Sabemos que esto Es una cabeza De murciélago ¿Verdad? O que estas son Las tres piedras Con foliaciones Vegetales Que representan Un fogón primigenio Esto es una Caparazón De una tortuga ¿Sí? Con un signo De sol Adentro O día Y esto Tal vez es Una calabaza O la hoja Una hoja ¿Verdad? Donde se miran Las venitas De la hoja Tal vez Del árbol De tabaco Pero No tenemos Cómo leerlos O sea Como les digo Para leerlos Lo que necesitamos Es o complementaciones Fonéticas O sustituciones Silábicas Completas Para poder Dar un valor De lectura A un logograma Si no Pues Podemos suponer Pero no Vamos a descifrar Por completo Ese signo Tal vez Uno de los Glifos Emblemas Más famosos El señor De Mutul La dinastía Mutul Es la dinastía De Tikal Este es un Glifo Emblema Representa Un moño Aquí aparece Kuh Ahau ¿Sí? Y el moño De pelo Que Se representa Así Por ejemplo En figurillas Un atado Real Aquí también El pelo Anudado O aquí Una cabeza De perfil Con el pelo Anudado También Bueno Aquí un ejemplo En cerámica Donde también Se mira Este pelo Anudado Representa Esa atadura Real Una de las Muchas formas De entronización De los mayas De los reyes ¿Verdad? Era atarse Una banda O atar Esta banda Real En el cabello Y por eso Es que Tenemos Este nudo Visto Desde atrás Esta es una Figurilla De cerámica Desde atrás Como si Anudaban El pelo Bueno Actualmente Así Yo lo uso Así ¿Verdad? ¿Sí? Y bueno Esto fue Un desciframiento Que hizo David Seward De UT De Universidad De Texas Hace ya Algunos años En donde Teníamos Los ejemplos Del glifo Emblema ¿No? El El anudado De pelo Pero Encontró Un ejemplo En el sitio De la Amelia Con una sílaba Mu Al inicio Y en Yaxilán Con una sílaba Tu Al final Por lo que Estaba Bueno Si tengo Un complemento Inicial Mu Y un complemento Final Tu Es muy probable Que el signo Se lea Mut ¿Sí? Y en diccionarios Encontramos Mut Pol Que es rodete Que se hace La mujer De sus cabellos ¿Sí? Lo que hacía Mucha coincidencia Con esto ¿No? Y también Recientemente Se encontró Esta sustitución En el nombre De una de las Reinas De Tikal Con este sílaba Aquí dice Ishik Ahan Ahau Y aparece El glifo De Tikal Tenemos esta sustitución En donde aparece El mismo nombre Pero En lugar Del nudo Aparece La figura De un pájaro Y La palabra Para pájaro En maya También es Mut Entonces Jugaron Obviamente Con el significado Con el sonido De la palabra Mut Para sustituir El nudo De pelo Que representaba La atadura Real De los reyes ¿Sí? Ahora sabemos Que se lee Mut Y que la dinastía De Tikal Se llamaba Kujul Mutulahau Los divinos Señores De Mutul Ya que Estos reyes En realidad Eran Divinizados O sea Los reyes mayas Nacían Y tenían Un título Que era Ok O la familia real En realidad No hacían reyes Un rey O un gobernante Podía tener Veinte hijos Diez hijos De ellos Solo el primogénito Podía llegar Al trono A menos que se muriera O que lo mataran Pero el resto De sus hijos Podía ser Nobles Dentro de las cortes Escribas Sacerdotes Todos Obviamente Educados En escritura En mitología Etcétera ¿Verdad? Cambiaban su nombre Al momento de nacer Por ejemplo Como los papas O sea Se llaman De una forma Y a la hora De entrar en el papado Cambian su nombre Eligen otro nombre Y lo mismo pasaba Con los reyes mayas Cambiaban de nombre Y muchas veces Escogían Nombres de dioses Ejerciendo Algún tipo De De acciones Como por ejemplo Les digo Yash Mayuy Chan Chak De De Naranjo En un sitio En Petén Si lo traducimos Aunque los nombres No se suelen traducir Pero Yash Mayuy Chan Chak Es como El dios Chak Es la primer neblina En el cielo Si Ese tipo De nombres Se ponían O Bueno De Tikal No Hazau Chang Kauil Que vamos a ver Más adelante Es el dios Kauil Que despeja El cielo Si perdón Estos nudos Definen Solo La dinastía De Tikal No en Petén Aparecen En un montón De lugares Pero definen A la dinastía De Tikal Y Dos pilas También Dos pilas Sabemos Que en realidad Funcionan Como Como Apedidos Dinásticos Porque En la historia Maya A mediados Del clásico Temprano Hay una ruptura En la dinastía En la línea Dinástica De Mutul De Tikal Y parte De la familia De Tikal De Mutul Se fue a vivir Al sitio Que conocemos Como Dos pilas Pero ellos Siguen utilizando El mismo apellido Dinástico No se cambiaron El apellido Porque se fueron De Tikal Y tenemos Dos lugares Con el mismo Glifo Emblema Que pertenecen A la misma familia Lo mismo Pasó En Calakmul En este reino De la serpiente En donde Tenemos sus inicios En Sibanché Para el clásico Temprano Y después Parte de esa familia Hay una guerra civil Entre la misma Población De Calakmul Perdón De Canul Y parte de esa familia Se va A Calakmul Que es Un sitio O una ciudad Que está Más hacia el centro De Campeche Pero bueno Estos señores Eran divinos Y aquí Podemos ver Cómo los representaban Muchas veces En la cerámica Aquí está El gobernante Aquí hay alguien Que lo está asistiendo Y aquí hay Otras dos personas Una que Están Con un espejo Sosteniendo un espejo Y otro que tiene Algún tipo de ofrenda O tocado Que se lo está dando Pero ellos No lo pueden ver Él es demasiado brillante Ellos Los súbditos Jamás Van a tener Un contacto visual Directo Con los reyes Porque son Reyes divinos Son la personificación De los dioses Y tienen el derecho De gobernar Una pregunta Cualquiera que habla El idioma maya Sabe leer estos clipos No Esto no es un idioma maya Sí Es un idioma maya Extinto ¿Verdad? Bueno Todos los idiomas mayas Se desprende De lo que conocemos Como protomaya O maya común Que viene siendo Como el latín ¿Verdad? Sí De ahí tenemos Varias ramas La rama Cholana La rama Quichana Por ejemplo El idioma En el que están Esquitas Las estelas Es un idioma De prestigio Que conocemos Como Maya clásico O maya jeroglífico Y Que está muy emparentado Con los idiomas Como el Orti Que aún se habla En la frontera De Camotán Y Honduras ¿Verdad? En esta región De Guatemala Y el Orti Que es un idioma Extinto Que conocemos También como Lacandón histórico Y que se Dejó de hablar A mediados del siglo XVI ¿Sí? Entonces Es un idioma maya Pero es un idioma Extinto ¿No? Sí es como El egipcio Jeroglífico ¿Verdad? O sea Ya nadie Ya nadie lo habla Pero Quería también Hacerles la aclaración Entonces De que Los glifos Emblemas Pues no son Topónimos Hay algunas veces En que coinciden Los apellidos Dinásticos Con toponimias También Pero regularmente Las toponimias Siempre tienen Este Elemento Antes Que es una fórmula Es un verbo auxiliar Que significa Ocurrir Ucti Y nos dice Ocurrió en Tal lugar Ocurrió en Tal lugar Ocurrió en Tal lugar O en la ciudad De Tal lugar Por ejemplo Acá Lacamja Ucti Lacamja Changchen Ocurrió En la ciudad De Lacamja Que es Palenque Mientras que El glifo Emblema de Palenque Como se los Enseñé Representa Un hueso ¿Sí? Cortado Partido Al canto ¿Sí? Que se lee Bacal O baquel Y no es lo mismo Que el topónimo Porque la ciudad Se llamaba Lacamja ¿Sí? Entonces hay que tener En cuenta Que no representan Muchas veces Topónimos Y también Aparte Tenemos títulos De origen Que También Utilizan Los reyes Y las reinas ¿No? Bueno Por ejemplo Acá Ahmasham El de naranjo Ahlakamjá Es el de Palenque ¿Verdad? Ahchik Nab El de Calakmul O Ahchik Ha De Motul De San José ¿Sí? Este ah Es el agentío El que nos dice Es la gente De tal lugar ¿Sí? Pasa A veces Por ejemplo Aquí en esta Que es la estela Tres de piedras negras Bueno Ustedes pueden ver Que hay una Señora Es una señora Sentada Con su vestido Y tiene una Pequeña Niña a la par Que es su hija ¿Sí? El texto Jeroglífico Nos dice Que es su hija Pero Bueno Tenemos una fecha Y el primer evento Es el nacimiento De esta señora Después Encontramos Que fue prometida En matrimonio Al rey De piedras negras Cuyo nombre Está aquí Inich Yognal Ak Y después De cierto tiempo Sí Aquí hay Una cosa Que conocemos Como números De distancia Que son Son los días Transcurridos De una fecha A otra Porque obviamente En un solo monumento Podíamos encontrar Diez eventos Y cada uno De estos eventos Tenía que estar Ligado A través del tiempo Con el otro Y vuelve a aparecer Este signo Miren Este signo Es el mismo Que está acá Es una cabeza De iguana Viendo hacia arriba ¿Sí? Es un signo Que leemos Sig Significa nacer Y aquí nació Pero nació No esta misma señora Que es la que está aquí Sino que otra Y que es Obviamente Su hija Pero Esta señora Dice que Bueno El primer evento Dice que nació Isik Winihab Ahau Ishnaman Ahau ¿Sí? Nació la señora Katun Ahau Que es la señora De Namán Este Namán Es su título De origen Es el sitio Que conocemos Como la Florida También en Petén Pero su hija Dice que cuando nace Ella es la señora De In Ahau In Ahau Es el título De origen De piedras negras ¿Sí? Ella Al nacer ya en piedras negras De padre del rey Su padre del rey Y su mamá La reina Pero que venía de otro lugar Ella ya Tiene el título De origen De piedras negras Y no el de la madre Y no el de la madre Que era la Florida Como pueden ver En epigrafía Utilizamos esta nomenclatura Con letras ¿Verdad? Que van agarrando Cada una de las columnas Y con números Que agarran cada una De las filas ¿Verdad? Pero el orden de lectura Habitual Es de izquierda a derecha Y de arriba Hacia abajo ¿Sí? Aquí vamos a leer A1 Nos vamos a ir a B1 A2 B2 A3 B3 Y así nos vamos a ir Hasta aquí Que ya se lee En una sola Columna ¿Verdad? Porque quiso Enmarcar el escriba La escena Y seguimos En C1 En D1 C2 En doble columna Hasta llegar al final ¿Sí? Obviamente Puede variar El orden de lectura Pero eso es Para eso hay sintaxis ¿No? O sea La sintaxis En jeroglífico Maya Es alverbio temporal Verbo, objeto O sujeto Si es una Posición transitiva O verbo O sujeto Si es intransitiva Pero siempre Después de una fecha Vamos a encontrar el verbo ¿Sí? Entonces sabemos Exactamente Hacia donde le da ¿Sí? ¿Cómo identifica Las figuras Femeninas y masculinas? Bueno Aquí Este glifo Es el El prefijo femenino Que se lee Ish o Ishik Todas las mujeres Tienen Ese signo ¿Sí? ¿Y la masculina? ¿O sea? El masculino Regularmente no lo tiene Solo es el nombre ¿No lleva No lleva Como El perfil Digamos No No O sea que siempre Quedemos estos perfiles Bueno Hay muchos perfiles ¿Verdad? Específicamente Este perfil Sí Es el de mujer Puede ser también El dios del maíz Puede ser Cualquier La persona La persona De un ajau Por ejemplo Pero Hay que conocer Los elementos Diagnósticos De cada signo ¿No? Para poder Identificarlos Correctamente ¿Sí? Una pregunta Estos idiomas mayas Tienen un protomayo ¿Qué? Ahora Este idioma maya Tiene alguna relación Específica Con el Yer Bueno Obviamente Tienen las mismas raíces Como que yo le dijera Father ¿Qué es father? Padre ¿Sí? Y son palabras Muy similares ¿Verdad? Porque vienen Más o menos De las mismas raíces Idiomáticas Pero son dos idiomas Diferentes ¿Sí? El cachiquel Y el quiché Por ejemplo Son idiomas diferentes Que el idioma Que está aquí ¿Sí? No es una Diferencia dialectal En donde Bueno Si fuera una diferencia Dialectal Ponemos a un Quiché Y a un Cachiquel Y se van a entender Si no se entienden Ya es una diferencia Idiomática ¿Verdad? Obviamente Si tienen Raíces ¿Sí? Hay palabras Similares Por ejemplo Bajlam Bajlam Es jaguar Y en el 90% De idiomas mayas Va a ser jaguar O winak Winik Persona ¿Verdad? También En el 80% De idiomas mayas Va a representar Esto También 20 ¿Verdad? Pero Si son Diferentes idiomas Bien Y Ya que Estábamos Hablando De esto Hay que Hablar De Tatiana Proskuryakov O Proskuryakova Esta Arquitecta De origen Ruso Que Bueno Se fue a Radicar A Estados Unidos Y ella Fue La primera Que demostró Que las inscripciones Mayas En las inscripciones Mayas Se representaban Las historias De los sitios De estos reyes Y de estas reinas Que gobernaron Cada una de estas ciudades Porque Hasta estos años En los 60's Teníamos A los grandes arqueólogos Como Eric Thompson O Silvanus Morley Que pensaban Que en realidad Todo el contenido De las inscripciones Jerolíficas Era Un poco más De carácter Astronómico Pero Tatiana Proskuryakova O Proskuryakov Que trabajaba En la Universidad De Pensilvania Tenía a la mano Muchas de las fotografías De estas estelas De los sitios De Piedras Negras Y Yaxchilán Y Bueno Ella Se dio cuenta De que Al calcular Las fechas Cada una De las estelas La iban dedicando Cada cinco años Más o menos Y Se dio cuenta También que En la iconografía Podíamos observar Muchas veces A un personaje central En nicho Al menos En estas estelas De Piedras Negras Y Sentados A veces En Algo que parecían Cojines Con Pieles de jaguar Cubiertos de piel De jaguar Que identificó Como tronos Y aparte También Pueden ver Hay huellas de pies Son pequeñas Huellas de pies Que van subiendo Y que denotan La ascensión Al trono De estos personajes En andamios Son andamios De madera Pueden ver Que son de madera Y tienen sus Sus atados Están anudados Entonces ella dijo Bueno Estos deben ser Reyes O reinas ¿Verdad? O personajes Históricos En realidad Y no Solo una deidad X ¿Verdad? Y en cada Uno De estas estelas Ella identificó Dos glifos Que en ese tiempo No podía leer Sino que Ella lo Identificó Como un glifo Inicial Y un glifo Inaugural En todas Las estelas Que ella identificó Identificó Primero Este signo Y el segundo Era este O sea El segundo evento Para ella Era este Y cada una De estas estelas Que siempre aparecía Con un personaje Pues no tenía Más de 80 años ¿Verdad? O sea Que era más o menos El rango Aceptable Para la vida De un ser humano Entre 60 80 años 40 Entonces Ella dijo Bueno Deben ser Personajes históricos Y el primer signo Debe representar La primera fecha Debe representar El nacimiento Y la segunda fecha Debe representar La entronización ¿Sí? Bueno Ahora sabemos Que es cierto ¿Verdad? Ya con la escritura Jerolífica Maya Descifrada Sabemos que Este signo Que les mencioné En la escena De piedras negras De esta rana O iguana Viendo hacia arriba Se lee Sig Significa nacer Y el otro glifo Que bueno En ese tiempo Ella les puso Apodos ¿Verdad? Le puso El glifo De la rana virada Y el glifo Del dolor De muelas Porque era como Cuando los tres chiflados Se amarran así La mandíbula ¿Verdad? Ahora sabemos Que se lee Hoy Y que quiere decir Debutar O inaugurar ¿Sí? Y obviamente Pues hay más ejemplos De este tipo De entronizaciones Por ejemplo Acá En el mural norte De San Bartolo En una de sus esquinas Vemos Un personaje entronizado Con una barra De poder De ser el rey Un cetro de poder Las mismas escaleras Las escalinatas Y hay otro personaje Que está subiendo Que le va a poner La corona real O el tocado real Al gobernante ¿Verdad? O por ejemplo Acá Está en el altar Q Del sitio De Copán En donde tenemos Es un altar cuadrado Para los que no conocen Donde se representan 16 reyes Cada uno de ellos Está sentado En su nombre Este es Yash Pasach Chang Yopat Y él está Recibiendo El cetro de poder De manos Del fundador De la dinastía Que es Yash Kukmo Hay ejemplos Más elaborados Por ejemplo En este Del templo 19 Palenque Donde también Vemos al personaje Principal Que es el rey Y hay muchas Más personas Que lo están Atendiendo En el momento De entronización Y también Le están dando Los elementos Reales Como Estas diademas Esta es una De esas diademas Que se ataban Si pueden ver Acá Es el personaje Con la mano Tiene en la mano Extendida Y en la mano Extendida Cuelga Esta banda Con esta Efigie De un dios Que es el dios Ka Bueno en realidad Este es Otro dios Que representa También el poder real Esa es una De esas bandas Que se amarraban A la hora De ser entronizados Y del otro lado También vemos Un tocado También con los signos De este Que conocemos Como dios bufón Ese es el sobrenombre Que se le puso En los ochentas Que es Uno de los dioses De las dinastías O que designan El poder real Ahora sabemos Que se llama Jobjum Pero en su momento No Hay muchas escenas De este tipo De entronizaciones Bueno aquí Caemos a A qué verbos Podían utilizar Los reyes Para entronizarse Los más comunes Son estos Chum Que Bueno iconográficamente Pueden ver Que es Es una persona Sentada ¿Verdad? El torso De una persona Sentada Después fue Evolucionando Obviamente Hasta que se volvió Un poco más abstracto Pero Es el acto De sentarse ¿Sí? Chum Se sentó En el trono Básicamente Eso dicen Los textos Puede ser Este otro Que es Hoy El que les mencioné De debutar O estrenar Puede ser Esta mano Sosteniendo algo Que se lee Al Para amarrar Presentar O sostener O La otra mano Que es Agarrar O tomar O recibir En el hecho De tomar El poder O los setos De poder Vemos acá Este ejemplo De la Tableta Del tablero De los 96 Glifos De Palenque Bueno es un texto Extenso ¿Verdad? Pero pueden ver Acá En esta posición Podemos ver El verbo De entronización Chum Chum Ta Ahau Lel Se sentó En el señorío Y aparece el nombre ¿No? Juch Mat Tal vez Inich Kanho Chitam Kujul Bakal Ahau ¿Si? Y Bueno Es un listado Dinástico ¿Verdad? Podemos ver Miren Híjoles Se repite La misma Cláusula Acá Por ejemplo Podemos A tener El grifo Chumlaj Ta Jaul Si Se sentó A ver Señorío Y aparece El nombre Del reino Que es Enich Kujul Bajlam ¿Si? Si ¿Si? Digamos No toda La gente Podía leer Y no toda La gente Podía Escribir Solo Las élites La nobleza Tenía Ese acceso Al conocimiento Que siempre Ha sido Poder En todas Las Culturas El hecho De saber Leer Y escribir Habían Escuelas De escribas Si Tenemos Ejemplos Muy bonitos No tengo ahora Uno para mostrar En donde hay Escribas Maestros Enseñando A sus Alumnos ¿Verdad? Dentro de las Mismas Dinastías Este tipo De cosas También Era una Sociedad Muy jerarquizada Por ejemplo Los Ahtzid Eran Los escribas Pero también Estaba el Bajchev Que es el Primer Pincel ¿Si? Por ejemplo O el Zachchuen O el Itzat Que son Sabios También relacionados Un poco Con la Escritura Hay varios Títulos Y de Diferentes Rangos Que se Pueden Identificar En las Escuelas De escribas Y también En otros Rangos De carácter Tal vez Más Belicoso Como Baj Pakal El primer Escudo Un general ¿Verdad? Un general De guerra Si lo queremos Ver de esta Forma ¿Si? Bien Entonces El verbo Chum Aparece Muchas veces Acá También Este es el Trono Uno De Piedras Negras Está Con textos Jeroglíficos En las Patas Y también En el Canto Pueden Ver acá También El Glifo Entronización Aquí se Utilizó El Otro Que es El del Olor De Tía Jaulel Se Está Entronizando El Señor De Piedras Negras Bueno Acá En el Tablero Del Palacio De Palenque La Entronización ¿Se daba Cuando se Moría El Si Regularmente Es Cuando Muere El Rey Hay Un Par De Casos Tal Vez En Donde El Rey Aún Parecía Estar Vivo Pero Depende También Porque Por ejemplo Tenemos fechas Que a los Cinco días De que se Entrenizó Un rey Se murió El Antecesor O el Padre Pero Eso también Depende De los niveles De muerte Que podían Concebir Los mayas Porque Sin ir tan lejos En los pueblos Aquí en Guatemala Cuando se muere Alguien Pues Hay toda Una ceremonia Que puede durar Días O incluso Acá Nosotros Celebramos A los siete Días De muertos Vamos a misa Todos Otra vez Y es lo Mismo O sea Hay Siempre Estos Rituales Son muy Extensos Y pueden Durar Varios Días Para en realidad Decir Ya se murió Si Si eso Puede ser Acá Tenemos El otro Ejemplo Acá Es la manita Que se lee Cal Y Lo que Está agarrando Es Sacchum Es la banda Blanca Y aquí abajo Dice Tu baj Fue atada La banda Blanca En su cabeza Si Que es Básicamente Esos ejemplos Que les dije Aquí podemos Ver En palenque También Estas bandas Que se ataban A la cabeza Y también Ciertos tocados Que designaban El poder real Aquí Realmente La figura Del gobernante Está al centro Y tal vez Sus ancestros Son los que Pasan Esos Elementos De poder A la hora De ser entronizados Acá podemos Ver en este Vaso Estilo Códice También Es un listado De reyes Es una secuencia Dinástica De los reyes Del reino De la serpiente Este es el grifo Emblema Canul Y pueden ver Que siempre Hay una fecha Pero todos Conocen los números Mayas Son barras Para cinco Y un punto Para una unidad También hay variantes De cabeza Variantes simbólicas Y todo Pero en este caso El escriba Utilizó hasta Pintura roja Como un elemento Diacrítico Verdad Únicamente Para Delimitar Que es una fecha Y siempre Aparece la fecha Y después De la fecha Está la manita Con esta Cabeza O es la frente En realidad De un dios Que conocemos Como dios Ka Es Awil También es Uno de los dioses Que forjan Las dinastías Y después El nombre Del rey Después Por ejemplo Acá Otra fecha Y otra vez La manita Con el dios Ka Y el nombre Del rey Con su glifo Emblema Aquí otra vez Otra fecha Acá Que comienza Acá Y va acá Y la manita Con el dios Ka El nombre Del glifo Emblemo Fecha Manita Nombre Glifo Emblemo Fecha Manita Nombre Glifo Emblema Es una secuencia De entronizaciones De la dinastía De Canul En donde dice Am Awil En esta fecha Agarró El poder Este señor Que es el divino Señor De Calakmul Si Es toda una secuencia De dinastía Como les digo Y lo tenemos En estelas También Incluso los dioses Como les digo Los reyes Replicaban las acciones De los dioses Y los dioses Agarran este cetro De poder De Awil Como aquí el dios Be O Chak O aquí Algunos ejemplos Sacados de algunas Otras estelas En donde este cetro Se convierte En este dios Ese es el dios Ka El dios Awil Que se caracteriza Muchas veces Porque tiene una Pequeña hacha Saliendo de la frente O fuego Antorcha Tiene una antorcha También en la frente Y muchas veces Uno de sus pies Se transforma en serpiente Y eso es lo que Se transforma en el cetro Miren acá Yaxilán Pueden ver Perfectamente A los señores Con los cetros Del dios Ka ¿Qué significado Tiene la serpiente O sea Que se convierte En serpiente No sabemos En realidad Este dios Ka Es solo Es uno de sus atributos ¿Verdad? Si Uno de sus pies Se transforma en serpiente Tiene connotaciones Más mitológicas Por ejemplo En algunas escenas De esas serpientes Salen Otros personajes ¿Verdad? Con las fauces abiertas De ahí salen ¿Sí? Pero lo que quería Que vieran es Esos ejemplos Que hay En la pura iconografía ¿No? Donde básicamente Se está representando Ese mismo glifo Que vimos En la secuencia Dinástica Que les mostré De la cerámica Estiló Códice ¿Verdad? Bueno Y también Otra cosa Que Que sucede mucho Es que Los mayas O los redes mayas Para el periodo clásico Para legitimar Ese poder También Utilizan ciertos Elementos ¿Verdad? O ciertas fórmulas Como lo es Designar A sus deidades Patronas Que son las fundadoras De las dinastías Y que Realmente Nos remontan A una época Mitológica ¿Verdad? Mucho antes De la creación Y también A personajes Históricos Que fueron Los primeros En el linaje Gobernante ¿Verdad? Y aquí Está un ejemplo De ellos Que es Yash Ev Shock O Shock Es el primer escalón Lo podemos traducir así Es este personaje Que ustedes ven acá Este es el signo Yash Ev Y la cabeza Del pez Shock Es el fundador De la dinastía Etical Pueden ver que Ev Que ese escalón Se representa Igual Como en los ejemplos De piedras negras Que les enseñé Donde están amarrados O en el de San Bartolo En donde están amarrados Los Los Escalones ¿Verdad? Y Bueno Después de mencionar Muchas veces A los fundadores De dinastías Encontramos Los Lo que conocemos Como glifos De sucesión Si lo quieren Llamar De alguna forma ¿No? Esta sucesión Dinástica Siempre va Por un conteo O sea Encontramos Este signo De acá Que se lee Tzak Y que quiere decir Completar O poner En orden Y muchas veces Lo encontramos En los textos Jerónimos Por ejemplo Acá Este es un fragmento Del altar 1 Del sitio Naranjo En Petén Es una pieza Que ustedes Pueden ir a ver Acá en el Museo Popol Buja Está aquí En la universidad Donde nos dice Que Es Su 35 Tzak Bu El 35 Sucesor De Esta deidad Que es Bueno la conocemos Como la serpiente De la nariz cuadrada Es el fundador De la dinastía De naranjo El 35 Sucesor De esta deidad Es Aj Num Saj Este es el nombre Del rey De naranjo Para el clásico Temprano 530 560 Más o menos Y después dice Que es U Sack Bu El sucesor De Este Este que es Un dios También El dios Jaguar Del inframundo Lo conocemos Y sus títulos Naho Chang Bahtum Si Pero Encontramos Siempre Este glifo De sucesión Que lleva Una cuenta En la dinastía Aquí nos dice Que es El 35 Sucesor De estos Dos dioses Y es El rey De naranjo Este es Como les digo El altar De naranjo Solo una fotografía Aquí está El dibujo Esa parte Del texto Que les mencioné Está acá Pero Bueno Este también Tiene Aquí adentro En medio Tiene Un medallón Un medallón Pues con signos De muerte Tiene una calavera Al centro Y estas son Las fauces De cien pies Que representan Entradas Al inframundo Y adentro También menciona A alguien Bueno Aquí dice Como Está mencionando A uno De las deidades Del panteón Maya Que conocemos Como Ajcan Como el primer Señor De muchas Sucesiones Es una forma De mencionar A la deidad Patrona Fundadora También Del linaje Real De Ajnam Sakh En Este texto Acá Otros dos Ejemplos De Tikal Este es El glifo De sucesión Y aquí Hay un número Dice Veintiuno Tsakbu Es el veintiuno Sucesor De Yashem Shok Bueno Ya vieron También Ver los dibujitos Es bien fácil Pero cuando uno Va en realidad A ver A campo Uno de arqueólogos Se va a ver Un monumento Y Al principio No va a ver nada Todo esto Se logra Haciendo luces Fotografías Con luces Razantes Y hay que tomar Toda una serie De Fotografías Para poder Ir definiendo Formas Porque Estas Todavía están Bastante conservadas Pero No siempre Encontramos Un monumento Superlegible Es difícil Por eso Es que Nos emocionamos Tanto Los epigrafistas Cuando Encontramos Uno Así Se va a ver Algo Hacemos una Gran fiesta Ok Bueno Aquí Pueden ver Este es el Glifo De sucesión Y aquí Dice que es Su Aquí hay una Barra y dos Puntos Siete Esta es la Variante para Veinte Es el Veintisiete Sucesor De Y aquí Abajo Está el Nombre Del Fundador De la Dinastía Yash Eb Shok Y Miren acá Kuhul Mutulahau Divino Señor De Tikal Y Otro Glifo De sucesión Que Encontramos Es este Que es El Lograma Tal Es un Clasificador Numérico Para contar Elementos Puestos En secuencia Que es Es una Cerámica Famosa De De Tikal También En donde Encontramos Ese signo Acá Tal Pero dice Que es El Dos Barras y un Punto Cuanto Es Once Es el Once Tal Y aparece El nombre Y La secuencia Sigue con El número Trece El número Catorce Si Sucesivamente Para Decinar Estos Reyes Algo Que hay Que hablar De las Dinastías Del Período Clásico Maya Es Un evento Que conocemos Como la Entrada Porque Estas Dinastías Mayas Sufrieron Una Ruptura En uno De los Eventos Más Relevantes En Historia Dinástica De toda Mesoamérica Es un Evento Que conocemos Como la Entrada En donde Élites Del centro De México De Teotihuacán Vienen A romper Esa Línea Patrilineal De los Mayas Esto es Una Famosa Vasija También De Tikal En donde Se puede Ver A Personajes A Guerreros Teotihuacanos Ellos llevan Atlantis O Lanzadardos Es el Arma Más Utilizada En el centro De México Con sus Dardos Llevan Por ejemplo Estas Son Colas De Coyote Que También Es Un Elemento Muy Característico De la Indumentaria Teotihuacana Y están Llegando Al área Maya Donde Hay Un rey Que los Recibe O No sé Si llegaron En buenos Termos Porque Van Armados Desde El clásico Temprano En principios Del clásico Temprano Encontramos Que hay Toda Una Influencia Teotihuacana En toda El área Maya También Obviamente Hay Influencia Maya En Teotihuacan Hay barrios Mayas Pero Teotihuacan Era La ciudad Más Poderosa En estos Momentos Y Obviamente Por cuestiones De comercio Para controlar Redes De comercio Y todo Esto Creemos Que si Hay Una incursión Bélica Una incursión Guerrera Que vino A derrocar A las Dinastías Reales Específicamente A la Etical Porque en este Momento Tal vez Tenía El mayor Poder Político Dentro De la Región Ya Encontramos Desde el clásico Temprano En ofrendas De Etical Elementos Teotihuacanos Por ejemplo Estas Antiojeras Que son Características Del dios Tlaloc Al igual Que Sus dientes O a veces La lengua Bífida Él También Tiene Atlatles En sus Manos Tiene Esos Lanzadardos Muy propios Del área Del centro De México Para esta Época Acá También En Estela 32 De Etical Ya podemos Ver A los Gobernantes Con atributos También Teotihuacanos Los mismos Antiojeras De Tlaloc Que son Bien comunes Para el clásico Temprano Estos Tocados También Muy al estilo Teotihuacano En Teotihuacan Tenemos Toda una serie De lo que conocemos Como incensarios Tipo teatro Y pintura mural En donde La indumentaria Es exactamente igual Tenemos En Guaxactum Un mural Que lamentablemente Ya no existe En donde vemos También A un personaje Extranjero Llegando A la presencia De un personaje local Seguramente El rey De Guaxactum Pero está recibiendo Con mucho respeto La mano Sobre el hombro Es el signo De respeto Por excelencia De los mayas Y él también Obviamente Tiene su atlato Y toda la indumentaria Teotihuacana ¿Tiene una Diferencia De color de piel? Sí Hay diferencia De color de piel Aquí tal vez Si está denotando Que uno sea Extranjero o no Pero En realidad Aparece Muchas veces La pintura corporal En otros contextos No Específicamente Diciendo que son extranjeros Donde sí es muy claro Es por ejemplo En el lienzo De Guaxquicholan Que también está aquí La reproducción En la universidad ¿Verdad? En donde sí Los guaxquicholtecas Son un poco más Blanquitos Que Que Los guatemaltecos ¿Verdad? Que todos Todos los Otros personajes Que aparecen ahí Tratando de asemejarse Más A los españoles En una forma También de legitimar Y tener ese Ese discurso de poder En donde ellos Los están ayudando ¿No? Pero ese es otro tema Tenemos Aparte de toda Esta evidencia Iconográfica En la estela 31 de Tikal Una de las Estelas más Impresionantes Que yo he visto En realidad De la Maya Donde Bueno Esa es una estela Un poco más Tardía Donde se representa Bueno Aquí está su nombre Siyachang Awil Es uno de los Reyes de Tikal No sé si lo logran Ver bien Aquí está Su ojo Su nariz Esta es la orejera El tocado ¿Verdad? Aquí está Su brazo Con una mano Acá Él está sosteniendo Esta como Cadena En realidad Son orejeras De los cautivos Que él Ha matado Y hizo una cadena Como Mostrando ese poder De toda De toda Esa gente Que él Pudo matar Y también Aquí está su otra mano Y está sosteniendo Un cetro de poder Bueno Ya bajo su cinturón Y otras cosas Este es el frente De la estela Pero En los costados Tenemos a otros Personajes Teotihuacanos Pueden ver Que bueno Los escudos Cuadrados Son muy Teotihuacanos También Estos tocados De plumas En realidad Son más Del centro de México Si ustedes ven Al rey De Tikal Acá El tocado Es completamente Diferente Es un tocado Animal Con más Bueno Con formas de animales ¿Verdad? Con pájaros Con más huesos O con más elementos De jade En cambio Los teotihuacanos Si tienen Algún tipo De mampostería Pero también Estas plumas Más para el centro De México Perdón ahorita Y también Los escudos redondos Como les digo Las mismas colas De coyote Y del otro lado Tiene un atlatl Aquí se mira A lo lejos La anteojera De Tlaloc Del otro lado Se mira Mejor porque Está volteado ¿Verdad? Aquí está El atlatú Con los elementos Del dios Tlaloc ¿Verdad? Él está También recordando Estas raíces Teotihuacanas Pero Lo más importante Es que En el texto Principal Que está En el reverso Encontramos Varias cláusulas En donde Se hace referencia A esta Ruptura dinástica Que ocurrió En las tierras Bajas mayas ¿Alguien va a preguntar? ¿Qué tiempo? ¿Fue en la zona? ¿Tendrán esto Este último canto? ¿En qué tiempo? Acá Bueno Aquí les puse Pocos eventos Tuvieron un efecto Tan transformador En las tierras Bajas mayas Como la llegada A Tikal De este señor Que conocemos Como Siyak Que no venía solo El 31 de enero De 378 ¿Sí? Este episodio Tuvo como resultado Que tanto Tikal Como una extensa Franja Del área central Se implicaran más En la esfera Política, cultural Y económica De Teotihuacan Entonces En la cúspide De su poder Este evento De la entrada Le llamamos entrada O la llegada De los teotihuacanos Tuvo Como fecha El año 378 Después de Cristo Y aparece mencionado De esta forma En la estela 31 Bueno Hay una fecha ¿Verdad? Que esta es la fecha De la entrada La fecha 11 Ev Tenemos un verbo Que se lee Jul Que es arribar O llegar Llegó El Ochquing Kawil Siakak Kalomte Este es el nombre Y los títulos De esta persona Que llegó Que tiene un nombre Maya Y al mismo tiempo Si tenemos aquí Un adverbio temporal Al mismo tiempo Que él llegó Dice Och Ja Entró al agua Es una metáfora De muerte Como se llama Chaktokichak Que era el rey De Tikal En ese momento El mismo Día Que llegó Este señor Siakak Murió El rey De Tikal Si En una metáfora Obviamente De que Llevaron a romper Esa línea Dinástica Estos son Las variantes De este nombre De Siakak Es este mismo Glifo Que les enseñé Para nacimiento Pero Con volutas De fuego Saliendo Muchas veces De la boca Y aparte Tenemos ya Este título Que les digo Que es Calomte Que es el título Que trajeron Estos extranjeros Teotihuacanos A las élites Mayas Que se comenzaron A usar después Los reyes Más importantes Aparte Ujulajau También Eran Calomte Tenemos también Otra mención De esta Entrada En el marcador De juego De pelota Bueno Llamamos El marcador De Tikal Pero también Menciona Que llegó Julei O Juli Siakak Calomte Si Él llegó A la ciudad De Tikal Dice el texto Dice que llegó Yitaj Acompañado De alguien más Que es Este personaje Que es La mano Con el latlatl Si Es un Un programa Que podemos leer Hatz Como golpear Y Un búho Ku o kul Hatzong kul Si Él Era como Alguien superior A siakak Si Tal vez Un rey Teotihuacano Que si Llegó Después Y Este señor Se casa Con una Con una Reina De Tikal Porque de alguna Forma tenían Que Seguir esa Línea dinástica A través De la sangre De la madre Pero Básicamente Quitó La línea Paterna Que tenían Los reyes De Tikal Y aquí Tenemos En ese Mismo Marcador El evento Verdad En donde Se entroniza Es el El glifo Delador de muelas Que les enseñé Este señor Que es Hatzong Kuh O Hatzong Kui Quien es Bueno Dice que es Un kalomte Que es el título Extranjero Pero también Dice que es El Ho Tinam Witz Esto es Es La forma En que llamaban Los mayas Al centro de México Es El cerro Bueno El lugar De las cinco Montañas De algodón O nevadas Estos cerros En el centro de México Que si se puede ver La nieve Hasta arriba De esta forma Lo designaban Los mayas Como El lugar De las cinco Montañas Con algodón ¿Y qué ocurre En Copán Y en Malek En esa época O sea ¿Comiense desde el Estrón Antes de las Inmestías? Sí Bueno Sí En Copán Por ejemplo Para esta época Todavía no hay Mucho desarrollo Tal vez un poco más Después de la entrada ¿Verdad? Ya hay 500 500 600 Después de Cristo Sí Hay una influencia Teotihuacana Incluso en Copán Tenemos Toda Una peregrinación De Yash Kukmo Que es el fundador De la dinastía Probablemente De el Wintenaj El Wintenaj Es como la casa Fundadora De las dinastías Y tal vez Cada ciudad Tenía una Pero la mera Wintenaj Estaba en Teotihuacan ¿Verdad? Es Tal vez un lugar En donde Los reyes Iban a ser Instruidos ¿Sí? Para ser reyes En ciudades Extranjeras ¿No? Y si hay un Peregrinaje De este De este rey Para traer Agüil Justamente El poder A Copán ¿Sí? Lo que pasa Es que Si ustedes ven La estela 31 Es del nieto De Hatzongkul ¿Sí? Y él Ya se representa Como maya O sea Él Aquí está Rompiendo Con esa tradición Teotihuacana Y quiere retomar Otra vez Toda esa Pureza maya ¿Verdad? Por eso Es el que Él está haciendo Pues obviamente Toda Relatando la historia ¿Verdad? De todos estos sucesos Pero como una forma De legitimar su poder Diciendo que Él viene Mucho más antes Que los teotihuacanos ¿No? En tiempos Mucho más antiguos El texto menciona Textos mitológicos De los dioses También ¿Verdad? Y él Lo que está haciendo Es retomando Otra vez El poder maya ¿No? O sea Como que Bueno eso Pasa hasta En las mujeres Familias O sea El nieto Ya le quiere quitar La hacienda Al abuelo Y la finca Y ya Hay peleas ¿Verdad? Ya hay peleas Ahí con herencias Y todo esto Y es lo mismo ¿Verdad? Aquí Si ya Chacahuil Está retomando Otra vez Lo maya ¿Verdad? Liberándose Por completo Esa hegemonía Política De Teotihuacán Que también Comienza a decaer Un poco Para estas fechas ¿Verdad? Y este marcador También menciona Que fue hecho Por este señor Hatzomku ¿Sí? Esta es la cláusula De ¿Cómo se llama? De dedicación Del marcador En donde Dice que fue El marcador Fue hincado Es una frase Como sembrar ¿No? Las estelas Son sembradas Son hincadas Por ejemplo Que se ponen En el piso Se entierran Para que queden Erguidas ¿Verdad? Es lo mismo Con este marcador Y también Dice que fue Hecho Por Siakak Que es un Yajau No es un Ajau Sino que es un Yajau Esto es Bueno La Y Es la tercera Persona Del singular En el modo Ergativo En una posición Prevocálica O sea Tenemos Ulak Es su Plato ¿Sí? Pero cuando Las palabras Comienzan Con vocal Como Ajau No utilizan La U Para el Ergativo Sino que Utilizan Yaya Yoyu Entonces aquí Dice Yajau Su Ajau O sea Es un Ajau Poseído Es el Ajau De alguien Más El Ajau De Hatsom Kuh ¿Sí? Es un Vasallo De Hatsom Kuh ¿Sí? Así se miran Las regreses De poder Y Tan fuerte Fue Este Evento De la Entrada Que Hace Algunos Años Tal vez Unos Cinco Años Encontramos Este Vaso En la Colección Del Museo Vical En Casa Santo Domingo En Antigua Y Aparece Representado Bueno Aquí no tengo Una foto También El nombre De Siyakak Legitimando El poder De un Rey Local Seguramente Pero Para el Clásico Terminal Esa es una Vasija Muy Tardía Hacia 800 En donde Todavía Se Conmemora Y Se Nombra A Este Siyakak Famoso Siyakak Que Llegó A romper Dinastías En las Tierras Bajas Mayas Pero Bueno Estos Grandes Reyes Verdad También Como les Dije Eran La Representación De Los Dioses Y Por eso Tenían Que Legitimar Su Poder A través De Las Acciones Que Hacían Los Dioses Esta Es Una Famosa Cerámica Un vaso Que Conocemos Como El vaso De Los Siete Dioses Le damos Así Porque Hay Tres Dioses Aquí Sentados Tres Dioses Aquí Abajo Y Uno Siete Dios Que Tiene Rasgos De Jaguar Tiene Ores De Jaguar Barba De Jaguar Y Muchas Donde Está Fumando Tiene Este Sombrero Con Plumas Y Con Un Pájaro Un Búho Que Se Lama El Pájaro Muán Posando Ahí Verdad Él Está En Su Trono Cubierto De Piel De Jaguar Con Sus Joyas Detrás Es Un Bulto Amarrado Con Joyas Él Está Dentro De Una Cueva O Dentro De Un Cerro Y Estos Seis Dioses Que Están Acá También Tienen Bultos Bultos Amarrados En Donde Su Contenido Dice Bolom Ek Bolom Cab Si Y Si Vemos La Fecha Es Cuatro Ocho Cum Esta Es La Fecha Era Es La Fecha De La Creación En Donde Bueno Por Eso Vemos Este Fondo Negro Cuando Todavía No Existía Nada Así Comienza El Popol Book Ningún Principio Toda La Oscuridad No Existían Las Estrellas No Existía El Sol Es Lo Mismo Es La Fecha Era El Ayo 3114 Antes De Cristo En Donde Este Señor Que Conocemos Como Dios Sele Les Menciono Como Dios Sele Porque Su Nombre No Está Descifrado Y Paul Schell Has Un Investigador Alemán Que Fue El Primero En Hacer Un Estudio Sistemático De Los Dioses Mayas Al No Poder Leer Todos Los Nombres Les Les Colocó Literales El Dios A El Dios B El C El Dios D Y Hay Algunos Que Como No Podemos Leer Su Nombre Con Exactitud Le Seguimos Llamando Con Esa Literal Si Este es uno De De Los Casos El El Regete Del Niframundo Que Sabemos Que En Esta Fecha Quiere Ser Derrocado Por Otro Dios Para Dar Paso A Esta Nueva Creación El Verbo Es Ac Bueno Los Mayas Tal Vez No Creían Que Todo Se Iba Destruir Por Completo Sino Que Cada Cierto Tiempo Tenía Que Llegar Un Dios A Volver A Ordenar La Materia Prima Del Cosmos Y La Materia Prima Del Cosmos Es Muchas Estrellas Y Mucha Tierra Volón Ek Volón Kam Pero También Es Una Analogía Porque Este También Es El Glifo De La Guerra Y La Guerra Era Necesaria Para Derrocar Este Dios Y Dar Paso A La Otra Creación Es De Los Pocos Ejemplos Que Tenemos De La Fecha Era Pero Ya Vemos La Importancia De La Guerra Que Después Los Mayas Y Las Estrellas Bueno Está Un poco erosionado Lo Pueden Ver También Aquí En Museo Popol Bu Pero Aparece El Dios Del Maíz Sentado En Su Trono Y Varios Guerreros Le Presentan Cautivos La Escena Principal De La Guerra El Momento Cúspide Era La Presentación De Cautivos Ante El Rey Donde Ya Están Todos Los Señores Pues Completamente Derrotados Como Acá En ¿Cómo Se llama? Bonampak ¿Verdad? En Donde Aquí Está El Rey Y Están Todos Los Cautivos De Guerra ¿Verdad? Estos Son Los Grandes Generales De Guerra Del Rey Victorioso Pero Acá Están Todos Ya Sin Ropa Desnudos Por ejemplo Bueno Estos Les Quitaban Las Uñas Sangrando De Las Uñas Y Al Final Pues Obviamente Los Decapitaban ¿Verdad? Pero Acá Ya Vemos Tanto En Este Ejemplo Como En Este Ya Ya No Unas Cortes En Donde Los Dioses Son Los Protagonistas ¿Verdad? Sino Que En Realidad Aquí Ya Son Los Reyes Los Protagonistas Pero Hacen Las Mismas Acciones De Los Dioses Para Legitimar Su Poder Acá Pueden Ver Al Gobernante Sentado ¿Sí? Al Medio ¿Verdad? Y Acá En Un Baile Él Está Bailando Él Está Haciendo La Presentación De Cautivos Aquí Están Los Otros Con Las Manos Amarradas Hacia Atrás En La Espalda ¿Verdad? Desnudos Sin orejeras Le Quitaron Todos Sus Atributos De Poder Y Acá Pues Ya Tiene La Cabeza Decapitada De Este Señor Pueden Ver Que El Ojo Está Cerrado Es Un Elemento Iconográfico Utilizado En El Arte Maya Para Designar A Gente Muerta Acá Ejemplos De Tikal Y Yaxilang Pueden Ver Que Los Cautivos Están Completamente Maniatados Aquí Los Reyes También Sometiendo A Cautivos Era Una Forma De Legitimar Ese Poder De De Las Dinastías Y De Los Reyes Replicando Ese Primer O Esa Primer Guerra Esa Guerra Mitológica Que Dio Inicio Al Tiempo Y Tal Vez Bueno De Todas Las Guerras Verdad Que Que Ocurrieron En El Área Maya La Rivalidad Entre Tikal O El Señorío De Mutul Y Calakmul O El Señorío De Canul Fue La Más Reconocida Estas Dos Grandes Superpotencias Básicamente Lucharon Por Esa Hegemonía Política Comercial De Poder Durante El Período Clásico Después De La Entrada Obviamente Después De La Entrada Y Durante El Clásico Temprano Calakmul O El Reino Canul Tuvo Todo El Poder Y Aliados Que Rodearon A Tikal Para Derrotarlo Incluso En Tikal Tenemos Un Período Que Llamamos Como Yatus O El Yato Es Un Es Un Período En Donde Ya No Hay Estelas Porque Porque Calakmul Era Bueno Estaba Arriba De Tikal Entonces Tikal Se Convierte En Vasallo De Calakmul Y Ya No Hay Historia Dinástica Tenemos Algunos Elementos En Vasijas Mucho Más Modestos Que Nos Cuentan Un Poco De Esta Historia Desde Tikal Pero Calakmul Estaba Completamente Arriba Y Dominaba Toda La Esfera Política Del Área Maya Hasta 695 En Donde Tikal Derrota Calakmul Nuevamente Y Vuelve A Tener Ese A Hace Finales Del Clásico Tardío Principios Y Finales Del Clásico Tardío Entre 700 Y 900 Terminando Con Esa Confrontación Y Volviendo A Tomar Ese Control Y Bueno Este Es el Grifo En Rema De Tikal Como Les Dije Y Este Es el De Calakmul Esta Es la Cláusula Que Aparece En Uno De Los Dinteles De Tikal En Donde Se Lee Hubui Utok Upakal Yichak Ak Kujul Kanul How Fueron Abatidas Las Armas De Yuk Nom Yichak Ak Que Es el Señor O el Rey De Calakmul En 695 Y Aquí Los Dos Protagonistas Principales Este Es Yuk Nom Chen Se Traduce Como Sacudidor De Ciudades Que Gobernó Entre 636 Y 686 Y Fue El Que Le Dio El Auge Político A Calakmul Derrotando A Tikal Hasta Que Apareció Este Otro Señor Hazau Chang Awil Que Es El Quien Estuvo Enterrado En El Templo Uno En El Gran Jaguar De Tikal Este El Templo Más Famoso Y Uno De Los Reyes Más Importantes Que Reignó De 682 A 734 Y Que 695 Logra Dar Ese Golpe Final A La Dinastía De Canul Para Recuperar Todo El Poder Político De La Región En El Are Amaya Y Otra Forma De Legitimar Esos Poderes Es A Través De Los Rituales Como Les Digo Los Dioses También Hacen Estos Rituales Este Es El Mural Oeste De San Bartolo En Donde Podemos Ver A Estos Señores Que Se Están Atravesando El Pene Con Una Espina De De Maguay El Prepucio En realidad Era el Que Se Perforaban Para Bendecir La Tierra Si Esto Responde A Que La Mujer Sangra Mes A Mes Y Da La Vida Pero Los Reyes Eran Los Que Tenían Que Hacer Lo Mismo Para Bendecir La Tierra Entonces Se Tienen Que Perforar El Pene Para Bendecir Esto Pero Los Dioses También Lo Hacían En Tiempos Primigenes Este Es Un Ejemplo De Un mural En Donde Los Dioses Están Haciendo Eso Pero Los Reyes También Lo Hacían En Yaxilán También Tenemos Ejemplos En Donde Bueno Las Mujeres También Se Podían Sangrar La Lengua Si Acá Hay Una Soga Con Espinas Si Que Sangraban La Lengua O Las Orejas No Para Para Poder Depositar Esas Ofrendas Acá Aquí Puede Ver A Esta Señora Con Un Plato A Instrumentos De Autosacrificio Hay Papeles Llenos De Sangre Estos Puntos De Sangre Que Se Queman Esos Papeles Se Queman Aquí No Está El Dibujo Completo Pero En La Foto Se Mira Aquí El Plato Donde Se Están Quemando Tanto Esta Cuerda Con Soga Como Los Papeles Y De Ese Humo En Este Caso Pues Está Apareciendo Esta Serpiente Donde Salió Un Ancesto Daban De Sonidos De Olores Y Por eso Es que Tenían Que Hacer Estos Rituales Para Poder Invocarlos Y A su Vez Obviamente Estos Podían Ser Rituales Públicos Que Servían Para Legitimar El Poder De Estos Reyes Y También Otra Forma De Legitimarlos Era Siendo Dueños Del Tiempo Muchos De Los Títulos Que Tienen Estos Reyes Son Por Este Que Es Cuatro Katún Ahau Es un Señor De Cuatro Katún Es un Período De Veinte Años O sea Que Este Señor Estaba En su Cuarto Katún Tenía Que Tener De 80 Años Bueno De 60 A 80 Años Si Más O Menos Y Es Justamente El Señor De Tical Fue Uno De Los Reyes Más Longevos Que Tenemos Dentro Del El Área Maya Al Igual que Bueno Aquí solo les había puesto Este ejemplo De la Estela De Para que Vieran Bueno En todo el monumento La mayor parte Son fechas Y le hago Una importancia Principal A la fecha Inicial Porque Porque Mayas Estaban Preocupados Por Ser Eternos Ellos Querían Ser Los Dueños Del Tiempo Y era La Forma De Legitimar El Poder Ante La Sociedad Haciendo Ese Discurso Por ejemplo En el Altar Uno En Naranjo A grandes Rasgos Toda Esta Parte Menciona Las Entronizaciones De Las Deidades Fundadoras En Medio Ya Menciona Al Rey Histórico Que Es el Sucesor De Las Deidades Fundadoras Menciona Por ejemplo Aquí Hay Una Guerra Witz Ujol Chichnav Sus Cráneos Fueron Apilados Como Cerros Y Su Sangre Se Hizo Mar Y Tenemos Figuras Literarias También Dentro De Dentro De Los Textos Y Después Él Hace Una Dedicación De Varias Estelas Es La Forma De Estelas Ya En Un Tiempo Histórico Y Bueno Aquí Hay Un Título Importante Que Es Un Título Que Menciona Que Es Un Señor De 3 11 Pick Hub Es Una Cantidad De Tiempo Muy Muy Grande Menciona A Su Madre Este Es El Glifo Para Madre Hijo Una Mano Se Lee Yal Y Este Es El Glifo Para Padre Hijo Ellos También Mencionan Obviamente A La Madre Y Al Padre Regularmente Antes A La Madre Y Después Hay Una Cláusula Futuro En Donde Él Hace Todavía Un Rito De Asperjar Es Una Mano Botando Incienso O Sangre O Semillas En Un Rito De Fertilidad Que Va A Futuro En No Se Era Como 900 U 800 Después De Cristo Cuando Este Rey Gobernó En El 560 O O sea Es Un Discurso Redondo Que Va Desde Los Inicios Del Tiempo Porque Entre Más Antiguas Sea Tu Dinastía Sos Más Poderoso Y Garantiza Que En Un Futuro Él También Va A Seguir Siendo Rey Porque Va A Hacer También Este Tipo De Rituales Este Título Que Les Digo Del 3 11 Picab Lo Conocemos Por Por Otros Ejemplos Este Es Un Ejemplo Que Vino Del Entierro 116 De Tikal En Donde Encontramos Ese Mismo Título Solo Que Con Un 1 Un 11 Un 2 Y Un 11 Y Un 3 Y 11 Son Múltiplos De La Fecha Era Lo Que Nos Está Diciendo Básicamente Que Son Reyes De Muchas Sucesiones O Reyes Eterno Básicamente Para Los Mayos Del Período Clásico Era Importante Expresar Esto Garantizar La Trascendencia Les Puse Aquí De Su Dinastía A Través Del Tiempo Lo Que Conseguían Representar Al Ostentar Este Tipo De Títulos Ya Que Se Consideran Señores De Mucho Tiempo Un Rey Eterno Que Va Estar Presente Durante Once Bactunes Y Este Título Justamente Lo Ostentan Los Reyes Que Son Muy Longeos Como Hasau Chag Awil De Tikal O Ahnum Chag Inich De Naranjo Era La Y Decir Que Van Ser Eternos Lo Mismo Pasa Bueno Por Ejemplo En El Popol Buh En El Popol Buh Inicia Con El Inicio Del Tiempo Y Cuenta Las Historias De Los Gemelos Un Akwish Balanque Que Hacen Toda Una Serie De Pruebas Para Derrotar A Los Señores Del Inframundo Y Después Ya Nos Habla De Los Quiches Y Su Linaje Ellos Están Justificando Su Dinastía Contando Todas Estas Historias Mitológicas Que Pasaron Los Gemelos Lo Mismo Que Aparece En El Altar De Naranjo Y Es El Mismo Discurso De Poder Que Vemos En Muchos De Los Monumentos Mayas Porque Obviamente Ellos Querían Trascender El Tiempo Como Por Ejemplo En Esta Vasija La Vasija Berlín La Conocemos Así Es Un Vaso Café Negro Lo Pueden Ver Aquí Está El Personaje Es El Rey Está Muerto Tiene El Ojo Cerrado El Está Envuelto Aquí Están Sus Pies Hay Un Contexto Acuático Que Es El Inframundo Con Plantas Y Burbujas De Agua Y El Está Frente A Un Cerro A Un Cerro Personificado Que Tiene Mucha Abundancia Hay Animales Hay Plantas En Donde Luego Renace Aquí Ya Está Él Ya Se Vuelve Un Esqueleto Pero Él Renace En Forma De Árbol Miren Como Las Manos Se Transforman En Raíces Se Transforma Y Renace Como Un Árbol Tal De Cacao Junto A Sus Ancestros Donde Aparece Este Señor También En Forma De Árbol De Anona Y La Señora En Forma De Árbol Pero Aquí Solo Hay Una Serpiente Asociada Y Él Está Renaciendo Prácticamente De Su Tumba Que Es La Pirámide Que Está Atrás Y Todo Esto Pues Porque Los Reyes Como Egipto O Como Otras Latitudes De verdad Eran Eternos Y Tenían Que Justificar Todo Eso A través Del Discurso De Poder Obviamente Y De La Iconografía Y Bueno Yo Con Esto Me Despido Despido Que Les Ha Gustado Y Muchas Gracias Aplausos